hola grubes cómo están aquí hoy vamos a tener una sesión de fotos con mi banda runa sunco espero les guste y vamos a tener un sencillo más acá un sencillo que se llama reencarnar entonces estén pendiente de las nuevas noticias y les dejamos un pequeño clip del detrás de cámara ah es 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 Con suspiros Embállame Sin mentir Encuéntrame En tus deseos Repito Cámbiame Sin sentir Con el fuego Fue quemando Ve la piel Lo sentiendo Al fondo Profundo En mi ser La que se muere Este momento Ve la piel Al medio En mi ser Se muere En mi ser De que se puede En mi ser Pero Gracias por ver el video